¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los escenarios están bien seleccionados para que cuentes con niveles tropicales, desérticos, rocosos y todo claro con obstáculos, trampas y trampas para los jugadores dormidos. A ver chicos, el objetivo del juego es dominar tu motocicleta frente a todo tipo de situaciones. Por esto vas a tener dos botones de inclinación tanto para la derecha como para la izquierda. Si tu personaje cae en una rampa y la gravedad lo empuja para adelante, tu deber es presionar el botón izquierdo para balancearlo y que no se ropa el cuello, y es literal así que pilas. La aceleración de tu motocicleta es automática para hacerlo más sencillo, y algo que me gusta bastante es que tenemos el botón de nitro para acelerar en momentos decisivos de la carrera. El bueno de este game es que podrás competir con jugadores de todo el mundo, ya que tiene la modalidad versus que te permite enfrentarte con diferentes usuarios de todo el globo, y principalmente para hacerlo más entretenido. Todos sabemos que en un juego sobresale más nuestro instinto de competencia, así que el modo online gusta bastante en esta clase de juegos. Conforme avances en nivel las pistas se van a ir poniendo cada vez más complicadas, así que deberás tomar las curvas lo mejor que puedas, agarrar velocidad y tratar de quedar entre los primeros lugares del podio. Es fascinante los actos que puedes hacer en una rampa con poco nitro y un buen dominio. Las acrobacias van de tu parte, así que si quieres hacer una mortal hacia atrás es tu problema, pero no me digas nada si te rompes el culo. Una gran variedad de pistas, obstáculos y escenarios, lo hacen un grandioso juego que te recomiendo que lo descargues. Les comento que en mi canal de gameplays acabo de subir un video en play de este juego, así que correr a verlo. Y no olvides suscribirte también a este canal, que subo divertidos videos diarios. Te recuerdo que este juego lo encuentras como siempre en el link al final de la descripción, o igualmente aquí arriba te estaré dejando el link de mi blog con el juego, así que dale click. Aprovecho para mandar saludos especiales para las personas que compartieron en Facebook y Twitter la publicación de mi último video. Así que abrazos y saludos para... Un abrazo y un saludo para todos ustedes. Y si tú quieres salir en los saludos de mi siguiente video, comparte la publicación de mi último video, que hice en mi página de Facebook y Twitter. Los links los encuentras en la descripción de este video. Bueno, así que el video de este día. Te invito a ser parte de esta grandiosa comunidad que es la número uno de juegos, así que suscríbete a este canal de Alex Paul y a mi canal de gameplays. No olvides apoyar con tu mega like para más videos de mejores juegos. Sígueme en mis suculentas redes sociales de Facebook, Twitter y Google más de Android Legacy. Y si no quieres perderte ningún video nuevo de esta grande esa comunidad, te invito a que actives la campanita de YouTube en este canal de Alex Paul. Ahora sí, cuídense mucho en redes y nos vemos el siguiente día. Adiós. ¡Suscríbete al canal!